Música Hola, muy buenas, soy PuebloZeroxRG Como gustéis y si lo sabéis, estoy aquí en un nuevo capítulo de Mountain Blade with Fire and Sword Después de estas vacaciones de Navidad Y bueno, vamos a... Como nadie ha respondido a mi vídeo del Mountain Blade Es decir, mi pregunta que hice en el anterior capítulo Voy a responder yo mismo Así que... Voy a enseñaros como rehago el ejército cada vez que lo pierdo Que no es pocas veces lo que me ha pasado Y a recuperar inventario Lo primero de nada es conseguir un mini ejército Y esta vez no lo voy a hacer de mercenarios porque son muy caros Voy a hacerlo totalmente... Totalmente mezcla de infantería, artillería... Bueno, infantería cuerpo a cuerpo a distancia y caballería A ver... Si primero te voy a contratar a ti Guau, 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 guau... 50 hombres mínimo para poder hacer asaltar una una aldea enemiga pero veamos 7 tengo 11 de caballería así que ya no voy a pillar más caballería de momento personaje no inventario por favor vale tengo no tengo ni arma ni no tengo ni arma distancia ni arma cuerpo a cuerpo así que habrá que buscarla y comprarla mosqueteros perfecto 6 de libros ronel escalavista y pedos porque estoy buscando a la floresteros y voy si usa gente para contratarla yo soy tirador pedos me damos porque tenéis el abrigo tan desgastado y madre de dios fijaos que hacha de petos habéis aceptado verdad tienes razón he oído que no lo han hecho soy de tula pero en los últimos años he subido como tirador moscovita antes de ver un afamado cazador que llevaba a la caza de los bosques a los zonas reales mi servicio fue bien o lo habría ido de no ser por un funcionario del departamento secreto un tipo delgado de ojos grises y compadilla que se encaprichó con mi mujer y como el de la ssb que ella me era fiel y de una sucia estrategia con los poderes que le otorgaba su cargo le contó al funcionario jefe de caza que yo había estado jactándome de haber visto un caballo asombroso en el bosque con un cuerno en la cabeza a estos señores le gustan los animales raros de modo que me consideran la misión de capturar a dicho animal lo me echarían y me encerrarían por decir estupido mi signo era terminar en la cárcel y mi mujer iría directamente a la alcoba de aquel funcionario así que cogí el hacho de petos me fui a la casa de un funcionario y lo ejecuté como un cerdo a mi mujer Anastasia le envié en secreto a Alcacan con unos familiares lejanos ah venga va por la gente de contratar a un tirador me tendré con vos soy capaz de darle una ardilla del ojo con una flecha y puedo leer las huellas como nadie perfecto bueno va 400 taleros no lo tendría que hacer porque es mucho dinero pero uno de estos hombres son los que no gastan dinero contra nosotros es decir si contratamos a esta gente es gente que no morirá nunca solo quedan inconscientes por lo que más o menos es rentable si luchas mucho y como en nuestro caso perdemos mucho bueno en mi caso pierdo mucho vosotros no por si bien más morfeteros solo dos que asco vamos a durpont cerxan fortaleza taberna taberna no sé por qué me ha salido y yo sepa no tengo ningún no quiero más caballería no tengo nada que vender así que me largo vamos a ir a la fortaleza de no sé si es que este nombre estos nombres son muy raro realmente difíciles de pronunciar piqueros perfecto cuerpo a cuerpo 5 hostias guardia os recuerdo que ya sólo estamos en guerra con los moscovitas ya con los polacos no vamos a vinila vale rey carlos gustavo nos requiere para guerra eso nos dará mucha reputación supongo viajero campesino no aquí mucha gente interesante vamos a ver tú no entonces el cantarte no me persigue a dejar de ser todo tres caballeros finalmente me ha escondido aquí soy el mismo señor de la orden o la sangre de mi mamá a nuestras terras se van a ver algo bueno soy un portento de la espada y serientarme fácilmente en la cepa recuerda que es mejor que no nos encontremos con ningún crimen ¡Suda! ¿Tú quién eres? Nada, esto es para reclamar el torno polaco. No, no quiero. ¿Y tú? Me voy a hacer si me permiten que presentes allá. Me pido y prefiero guardar antes que llames. Todo lo que me ha quedado con mi padre y el honor de caballero. ¡Bueno va! No estoy dentro del combate y se me va a dejar la pica como nadie. Pero bueno, un árbol genealógico que está compuesto y se da con el rey de armas a quien conocí por mi nombre. Pero a mi nací, en mis manos, podría perfectamente reclamar mi tierra. Venga va. Tú eres otro, ¿no? Vamos a contratarte a ti también, venga. Vale. ¿Tú no quieres hablar conmigo? Tú eres un caballero. Perfecto. Tenemos una de caballería, una de infantería y una de no sé qué más. Bueno, a ver dónde nos he dicho el rey Carlos Gustavo, el mariscal que hay que reunirnos. Está en la fortaleza de Eilenstein. Bien, no estamos lejos. Vale, ya está ahí. Primero iremos a la taberna a contratar mercenarios. Mira, más piqueros. Hola. Para mí. Y vamos a ir a la sala del señor a hablar con el rey, que realmente es lo que estamos esperando, ¿no? Hola. Bueno, tengo compañía. Bien, bien, bien. Ah, espera, ir al mercado. No puedo. No puedo. Armas. A ver qué me puedo defender. Hostia, esta arma es muy lenta. Ah. Ah. Esto es otra copa, es que solo das tocadas. Hostia, ¿prueba una danza de caballería o qué? Nah. Bueno, pues nada, esperaré una batalla que me den... Esperad, que os me he olvidado de poner el cronómetro. Atrás. Temporizador. Perfecto. Venga, va. Vale, 25 minutos extra. No sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero le voy a poner 25 minutos más. Bueno, esperaremos a que el rey... Le dé por salir. Es el mejor de las compañías. Se refiere a mi tierra. Es como fuera parte de Rusia. Mientras que cualquier hombre con una mina de cocción sabe que siempre forma parte de Lutania. Bien, duelo. Oigo, soy muy capaz de estar comprando. No creo que vais a pelearos más con él. Yo debería contaros problemas. No tengo tiempo para estas peleas banales. No, 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 no. Venga, rey. Sé que quieres irte a alguna parte a luchar. Bueno, vamos a entrar ya de paso. Total, seguro que hay nuevos mercenarios. No, no, no. Mira, no me equivocaba. Ala. Tú eres un comisionista de rescate. A ver si hay alguna arma nueva. No, está en la misma mierda. Tengo misión de seguir a ese ejército, ¿no? Eh, que se van. Acompañar. Perfecto. A ver contra quién nos peleamos. Hostia, en poco tiempo he reunido un ejército de 55. Necesitaría más fusileros, creo. Vale. Ahora tengo 14. Tengo mucha infantería. A ver en qué campaña nos llevará. Buah, suda. No, no, no. Quiero pelear. Buah, ¿en serio que vas a esperar a que yo venga? Nada. Va a acompañar. Pues fuera del área. Bueno, va. Bosco. Averiguaré que hay por ahí. Toma nota de todo lo que te suele. Exacto aquí. Vale. Slansky. Espero que te quedes aquí al lado de Polanskly. A ver. ¿Qué tengo que visitar? ¿Qué tengo que visitar? Slansky o algo así. Slansky, Lognia y Poskov. Poskov, vale. Slansky, vale. Lognia, Slansky y Poskov. Vale, si estáis ahí, os quedáis ahí, ¿no? Localizada a la Poskov. Localizada a la Slansky. Vale. Y estáis aquí esperando. Me representa. Eh. Uy, sí. De gran espera, cabrón, eh. A ver. De Carlos Gustavo. Ah, mierda. Se están luchando. Yo también me uno al campo de batalla. Hombre, y tanto. Míralo. Ahí está, el primero de la fila. Ah, hostia. Se han dado, eh. Perdón. Tengo que entrar de los últimos. A esperar a que alguien se muera y coger su arma del suelo. Los arqueros los colocados aquí. Oh, mira. Mira, quiero coger su arma, cabrón. A ver. Vale. Nada. Perfecto. Venga, va. Vale. A ver, a ver, a ver, que hay por ahí. Ahí hay uno. No le he dado. Mierda. ¿Tienes un arma o qué? Oh, una espada. ¿Estás listo? Mierda. Por eso lo ataca es un historia. Creo que vamos a perder la batalla. Estamos perdiendo, pero mucha tropa. Mira, mira. Por favor. Yo creo que me he quedado ahí abajo. Yo creo que me he quedado ahí abajo. Una espada. En ti. No, no hay nada. Esto tiene que subir. ¡Y es una espada! No me importa que hay una arma de armas. ¡Espera! Estamos perdiendo un montón de tropas. ¿Lo he visto? Las eternas lanzas. Tropas perdidas. ¿No? ¿Me quedo aquí? ¿Para? Voy a cambiarlo. Este parece mejor. un serbo armado muerto y yo me voy a quedar desde aquí a disparar porque es que eso es muy bueno que me van a disparar es que tienen tropas muy buenas no se como las consiguen yo realmente lo que piden las tabernas es una mierda pinchar un palo enojeado, enojeado creo que hemos perdido nuestro ejército ya en esta batalla oh no, mira todo eso es nuestro ejército quieto, ahí está en toda la cabeza uff mira, ese que ahí está suelto ese es el no le he dado que triste en serio que no se pueden quitar esas malditas letras Diana mostrar nombre de tropas amigas informar de daño dificultad informe de bajas que lo quito si no, no se ve una mierda ole, otro muerto esto no sé como demores lo vamos a ganar ya no tenemos tropas es decir, o llegan más refuerzos o nada ah, mira, ahí llegan uff, uff, uff este juego no es como el mountain blade que tienes que ir de primera fila este es más así estratégico bueno, estratégico tienes que tener mucho cuidado voy a ir matando a toda esa gente que está de lejos porque si no vamos, de pronto tendré que bajar a por balas bueno, por lo que no estamos a mis tropas han conseguido abordar estas filas voy a empezar a bajar voy a apiar la bala la bala la bala ahora es hora de luchar así a si, de hecho no me disparen ah, 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 ah Be a pico ahí va eh, dónde se ha colado Bueno, pues voy a subir a matarlo ¿Dónde va? Oye, pues comprar una larvada no diría que no, ¿eh? No es mala Bueno, he matado gente con la larvada Mira, ahí está Joder, y tanto que no es mala Es bastante buena, tiene distancia, pega de lado Me como las lanza Buah, 32 muertos Flipa 9 de renombre No he podido pillar nada Espera, espera, espera ¿Dónde está el rey de aquí? Tú, quiero hablar contigo Vale, vale Tarea sencilla, señor ¿Aún tengo que seguirte? Sí Acompañar Grupo Nadie ha subido de nivel Qué triste Bueno, vuestras habilidades Vamos a ponerte fuerza Golpe Hecho Luego, vuestras elección de compañeros Estoy saliendo con el estado de las otras mundas Vamos Compañeros, te joder Joder ¿En serio que quiero hablar conmigo? Seis cabezas de ganado Que yo no puedo mantenerlo en todas mis tropas No me importa de dónde las quedo No No voy a ayudarte con eso Que odio buscar cabezas de ganado Y más porque ahora mismo El ejército Seguro que Me han dejado solos Hijos de Qué cabrones 700 Se han largado contra 700 Guay, yo sin armas A ver Es que me van a capturar No tengo armas No voy a matar a nadie Ufff, todos son caballería Me cago en todo Me voy a usar Voy a pegar A puñetazos Los voy a matar Había un muerto Ah, me pasó por encima Vale, vale, vale Me han pegado una paliza Intentando bajar el caballo No, no, no ¿Qué os esperaba? Espero que no me quiten nada Quitado dinero Pescado ahumado Trigo, vale ¿Cómo coño quieres que vaya Si me han pegado una paliza? Y no luchan, eh Que 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 idiotas A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no quiero Vale Estoy aquí Run Forrest Run Es que no puedo Ni contra eso Me largo Bueno Una batalla Inútil Hemos perdido dinero Fuck Bueno Vamos a subir Más cosillas Voy a ponerme No sé qué ponerme Cabalgar Bueno Reinicia Fuerza no Voy a ponerme inteligencia Voy a ponerme Cabalgar Y Es que no sé qué más ponerme El golpe Voy a ponerme Esto Vaya, vaya Una palizorra Increíble Es que ¿A quién se le ocurre Dejarme solo? Bueno La fortaleza Taberna Necesito 50 soldados Da igual de qué Necesito 50 para poder ir a un pueblo Pero es que me han robado dinero Y he perdido Y he perdido tropas No Taberna Si le he perdido las 50 tropas Buah, si no me lo creo Hemos hecho una buena batalla Invadiendo ese castillo Necesito la taberna No, no quiero más Sinete Necesito un poquito de todo Con un poco de todo Se puede ganar fácilmente Bueno, fácilmente no Pero se puede plantar cara A un ejército enemigo Porque te pones en formación Y dejas ahí A la infantería delante Con los fusiles detrás Rodeas con la caballería Te vas por detrás A la gente Y bueno Es más Es más luchador Necesito la taberna Vamos a contratar Un poco más de tropas Bueno Es más caballería Pero necesito algo Tropas Porque si no No voy a poder Atacar aldeas Porque van a Van a salir a defenderse Entra dentro Venga va 50 hombres solo Vale Mosquetero mercenario Realmente no es Caro Hacerse un ejército Simplemente que Cuando lo tienes Tienes que hacer ya Un dinero Para cuando lo necesites Revolver a hacer Boscof lo hemos invadido Para los suecos Ah En este juego No puedes hacer Tu propio Uh ¿Por qué me rodeáis Por la Instagram? No se puede saber Dejado a estar Lo de la encilina Soy el padre Me lleva a una pequeña parroquia De pueblo De pueblo Sería una buena Adicción al grupo Bueno Venga va Espera Venga va Venga va El padre mío Por este nada Por el buctador Tenemos táctica Que eso es bueno A la hora de batallar Otear y rastrear Y el padre tiene comercio Primeros auxilios Cirugía Uh Ha sido una buena Incorporación Este hombre Vamos a ver Vamos a ver si podemos Recrutar tropas De un pueblo No, no quieren Vamos a la fortaleza Del dancing Taberna No hay nada Vale Se ha acabado La misión De seguir a esa gente Taberna Venga Mercenarios No, no quiero Más caballería Conchale Taberna Mercenarios Agarbaderos Uno Solo dos tipos A ver Cuantos tenemos 47 Pocos mercenarios Buah Tenemos un porrón De cabería Pero un montón Voy a ver si Consigo Pillar Un poco Tres más Tres tipos más Iré a por A saquear pueblo No No quiero visitar A nadie Taberna Viajero Nada Vamos a Polatsk Taberna Música De rescate Viajero Nada Pues vamos Al mercado Y vamos a comprar Algo Hostia Esto de dos manos Bueno Uff Fuerza 13 Mierda Necesitamos Uno más De fuerza Bueno Vamos a ir A las Molenks Que es polaca Y no Moscovita Intentaré aquí A ver Cuánto Tenemos 4000 Solo A ver Ah Mierda En serio Me pillan Por el camino ¿Y cómo Los voy a matar Si no tengo Nada Sin arma No hay guardias O algo Olé Me lo he cargado Un puñetazo A ver Que arma Me das Tú Mierda En serio Que no vas A dar Nada Uff Venga Tío La macilla Esa ¿Qué quieres que haga Sin armas? Hombre A puñetazos Ya he matado A uno De los vuestros Es que mala suerte Y creo que me han robado El escudo Si no Porque no me lo he podido Poner No lo entiendo A ver Taberna Alardaderos Mercenarios Va Al mercado Armas Algo Quiero Una pequeña cosilla Bueno Un pequeño fusil No me iría mal Y una espadita Eso ya No hace falta Bueno Vamos a hacer Vamos a saquear Polos Ahora que tenemos Un ejército mínimo Acá te encendió la aldea ¿Ves? Con 50 hombres No se te rebelan Pero si hubiésemos tenido Por ejemplo 20 Hubiesen salido todos los de la aldea En 50 más o menos Si estás bien armado Pues los puedes plantar cara Si te colocas bien Pero prefiero no tener que plantar cara a nadie Bueno Vamos a saquear Para ganar dinero Que hemos perdido Para poder reclutar Otro ejército Cuando nos revienten de nuevo Perfecto Mira No Esto es moscovita Molen O Es que le den por culo a ese tío Si no te gusta Te largas Pero es mi único Mi única manera de ganar dinero A ver 4000 Te largas Perfecto Lo voy a vender todo Aquí Pieles Ya no No te lo puedo vender todo Armadura 900 2000 Caballos Vale Vale Ya está Vamos a volver a saquear a otro pueblo Va Es que son 80 No podemos ayudarle Pero la caravana La podemos saquear La caravana La podemos saquear Déjate del pueblo Vale Ahora Ahora contra el enemigo, vamos Oh, no puedo usar a caballo eso Ese fusil, mierda Ahora cuando muere alguien para cogerle el arma Un arma, un arma, un arma, quiero un arma, mira ahí hay un muerto ¿Qué me das tú de arma? ¿Nada o qué? Pues no, no, no me quiero dar nada Una pistola, tú Ah, hostia Ah, vale Nada, iremos así ¡Hala! Bueno, creo que ganamos por bastante ventaja Gracias a la cabellilla Voy a pillarte la pistola, si no te importa Ah, ya está, hemos acabado 12 muertos, flipa Pieles, vodka, bueno, no sale sencillo Una arma enastada, muy mala Teca, a ver, y tontería Voy a, vamos a sacar otro pueblo No, esto es polaco Polaco, va Vamos a sacar Red Kino ¡No! Mierda, mierda Bueno, hemos salvado a un par de tropas Vale, vale, vale Lárgate, lárgate Cállate, hombre ¿Quieres que nos revienten? Bien Compesino Para el mercenario Bien Vale, gata Vale, vale Bueno va, me habéis dado pena Soros no Oh vaya, justamente con ese ejército ahí Voy a esperar un tiempo Bueno, se ha acabado el tiempo de la partida de hoy ya Ya habéis visto como recomponer un ejército y perderlo en 0, Bueno, al menos ya no tenemos 2, sino tenemos 36 Y pronto tendremos más supongo Y bueno, hasta el próximo capítulo Por favor decirme si queréis que los regrupamientos de tropas los haga en cámara o fuera de cámara, ¿vale? Bueno, esto es todo, darle like, favoritos, compartir Y sobre todo comentar en el vídeo, ¿vale? Por favor, venga, chao